Los policías del CAI de Arauca fueron atacados por la espalda, dice el alcalde del municipio. El ELN debe acogerse al proceso de paz. El alcalde de Arauca rechazó el atentado contra el CAI del barrio 1 de enero del municipio de Arauca, donde resultó herido dos uniformados de la Policía Nacional. Así es, esto es un acto terrorista donde unos delincuentes atentan contra nuestra fuerza pública, contra los policías de Arauca, eso fue más o menos sobre las 6 y 30 de la mañana en el CAI de la Comuna 3. De verdad que esto es un hecho reprobable, es un hecho cobarde, donde los uniformados están haciendo sus rondas en forma desprevenida y los atacan por la espalda. De verdad que estos hechos hay que rechazarlos y hay que llamar a los bandidos que hacen estas acciones, hombre, que el camino no es eso, que el camino es la paz, que el camino es la unidad de todo nuestro país. Por eso como alcalde apoyo a nuestros policías, total apoyo para ellos y rechazamos a los violentos en el municipio de Arauca. También el alcalde de la capital del departamento de Arauca rechazó el atentado en el troncal Arauquita, donde murió un soldado. Estas son acciones que vienen haciendo estas personas, estos sujetos que están al margen de nuestra ley, al margen de nuestro proceso de paz. Lo único que les digo como alcalde es que, hombre, que busquen ese camino, el de la reconstrucción del país, el de la unidad, el del diálogo, que las armas están mandadas a recoger desde hace rato. Estas son acciones que hay que rechazar, los soldados cumplen una misión institucional, que es cuidar y guardar la vida de todos los ciudadanos de Colombia. Por eso le pido a estos grupos al margen de la ley que el accionar que tienen contra nuestro Estado colombiano no nos van a intimidar, que por el contrario, esto es lo que nos da más ánimo de seguir en la reconstrucción de nuestro país y que unos poquitos no van a poder contra la gran mayoría del pueblo de Colombia. Según el Burgomaestre, estos atentados lo hacen los delincuentes cuando los policías se descuidan realizando las respectivas rondas. Son unos hechos que estamos lamentando mucho y que son ataques cuando la policía está un poco descuidada, cuando está haciendo sus rondas. Hombre, yo pienso que estos son hechos que hay que rechazar y hay que lamentar, que no podemos seguir atacando de forma sicarial a nuestra fuerza pública, que tenemos que entrar en ese camino donde hayan valores, donde haya una unidad. Que estos hechos no nos van a intimidar y lo único que le digo es que, como alcalde, nuestra policía y nuestro ejército y nuestra armada tienen todo el apoyo de la administración municipal. El alcalde de Los Araucanos le hizo un llamado a la guerrilla del ELN que se acoja al proceso de paz con el Gobierno Nacional.